Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, lo saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen también en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de todas estas plataformas que ven ustedes en pantalla. Gracias por su preferencia. Nos vamos con las noticias de La Voz de Michoacán y la agencia Cuadratín. Día michoacano sin fumar, por cada cigarro se pierden 11 minutos de vida, advierten. Háganle la cuenta. Si van a empezar a chillar, me avisan, dice Salinas Pliego, tras ganar amparo millonario. Bueno, pues sería bueno de investigar, porque procede el amparo. No sé si tengan buenos constitucionalistas el gobierno de México. Starbucks pone los frappuccinos grandes a solo 49 pesos. Fíjese, nos meten gol aquí. Hombre se lanza de puente peatonal tras tardanza en el hospital del IMSS en la Ciudad de México. Bueno, ese es un pan nuestro de cada día. Vamos a ver. Identifican al joven que fue muerto cerca de Arco San Pedro en Morelia. El joven que estaba desaparecido, lamentablemente, la víctima es Kevin Saeed, de 22 años, por quien se había emitido una ficha de búsqueda para encontrarlo. Qué lamentable. El joven fue encontrado muerto a balazos en un predio cercano a fraccionamiento moreliano Arco San Pedro. Fue identificado y le había sido reportado como desapadrecido durante la mañana de este miércoles. Informaron fuentes allegadas a la policía. El ahora afinado respondía al nombre de Kevin Saeed, de 22 años. De acuerdo con una cédula de búsqueda, el susodicho fue visto por última vez a las 8 de la mañana del citado día en la capital michoacana, sin especificar el lugar. Trascendió que los seres queridos de Kevin notaron su ausencia. Entonces, al no poder contactarlo y desconocer su paladero, reportaron la desaparición y la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda. Las horas transcurrieron y alrededor del mediodía se reportó un hombre muerto en un terreno ubicado en las cercanías de Arco San Pedro. Unos patrulleros municipales acudieron al sitio y confirmaron el deceso de la víctima, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego en la espalda. Los oficiales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía. Bueno, los fiscales se encargaran de las investigaciones respectivas. Se descubrió que el interfecto respondía al nombre de Kevin Said, el ciudadano, que estaba desaparecido. El cuerpo fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, donde fue reconocido y reclamado por sus dolientes. Continúan las diligencias del caso. Cabe resaltar que el vehículo Nissan Suru, localizado a pocos metros de donde yacía el cadáver, no tiene relación con los hechos, comentaron las autoridades policiales. ¡Qué lamentable noticia! Los diputados aún no tienen previsto votar por la reducción de la jornada laboral, dice Leonel Godoy. Hombre se lanza de puente peatonal tras tardanza en hospital del IMSS en Ciudad de México. Transportistas de Guerrero paralizan servicio por temor al crimen organizado. Híjole, guerrero tremendamente asediado por la delincuencia. Bueno, toda esta información en la voz de Michoacán la tendrán ustedes mañana en su edición impresa. Nos vamos a ir con notas de corte internacional breve para que ustedes estén informados. Pues nada que Estados Unidos, no sabemos si ya bloqueó TikTok, China está muy enojada, Cámara de Representantes aprueba proyectos de ley que puede prohibir TikTok en Estados Unidos. Bueno, se avisora una guerra digital, ¿no? Vamos a ver en qué termina esto. Cantos, danzas por cumpleaños de Don Goyo, el volcán Popocatépetl de México, que sigue vivo. Un miembro de Jamás muere en un bombardeo irrealí en Líbano. Bueno, el mundo post-COVID se recupera, pero olvida a los más pobres. Pues sí, así lo manifiestan los comités de salud de la Organización Mundial de la Salud. Desarticular en España la banda que robó en las casas de futbolista Falcao Rodrigo. Rodrigo, dieron con ellos el Parlamento Europeo, adoptó la ley que regula el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Qué bueno, porque de por sí siempre nos han engañado en las redes sociales, en muchos aspectos. Imagínense con la inteligencia artificial se pueden cometer delitos de diferente manera. La ONU creará puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda. Manifestantes exigen el fin de los mecheros petroleros en Ecuador. Pues sí, contaminación por todos lados. Vamos ahora a irnos con información de Corte Nacional. Bueno, la cosa es ser innovador en todo, ¿no? Claudia Chenbaum plantea regularizar propiedades en Playa del Carmen. La candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, Claudia Chenbaum, se comprometió a que en caso de ganar la presidencia de la República, buscará la regularización de los predios en Playa del Carmen. Dice Claudia Chenbaum, oposición podría buscar golpe de estado técnico. Bueno, a algo le han de temer, no sé, no han explicado bien de qué se trata. Vamos a ver. Atlacomulco es tierra de Morena, dice Claudia Chenbaum, ahí en su gira de trabajo. De igual manera, declaró que la elección no será narcoelección, asegura Claudia Chenbaum. Vamos a ver. Voto obligatorio. PRI presenta iniciativa para sancionar al que no acuda a las urnas. Bueno, en este caso ya empezó el proceso, sería para las próximas elecciones, ya sea estatales, locales o federales. Bueno, corte valida espacios para fumadores en establecimientos públicos. Aumentan robos de cuentas de WhatsApp, alerta la Secretaría de Seguridad. Indicó que el robo de estas cuentas conlleva consecuencias graves, desde la pérdida de datos personales hasta la divulgación de información confidencial o realizar estafas a los contactos de las víctimas. Partido B, nada es seguro en las redes sociales, para que usted sepa cómo manejarlas con sus datos personales o datos confidenciales o simplemente alguna conversación. Aguas, le sugerimos mejor no tratar ningún asunto confidencial, porque cada día va a ser los nerds y los nerds, los grandes estafadores van a entrar en todo, incluso a lo que tengamos ahí guardado de hace años, lo pueden sacar y chantajearlos. El Partido Verde, vanguardia en la protección del bienestar animal en México. No, hombre, ¿qué partidos tenemos? Y muchos han sido engañados, ciudadanos comunes que se ingresan a los partidos de buena fe cuando los dirigentes son unos verdaderos pillos y corruptos, en muchos casos. Neutralizado, otro supuesto atentado contra Nicolás Maduro, dice la Fiscalía de Venezuela. Los dos detenidos serán imputados ante un tribunal de terrorismo por los delitos de conspiración, asociación y magnicidio en grado de tentativa. Toda esta información para ustedes. Bueno, nos vamos ahora a ver el pronóstico del tiempo y enseguida tenemos notas regionales y estatales. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca se extenderá sobre Coahuila, en interacción con un canal de baja presión, extendido desde el noreste hasta el centro del país, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México y la corriente en chorro subtropical. Originarán lluvias e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de lluvias aisladas en el centro de México y la península de Yucatán, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango. Por otra parte, esta noche y primeras horas del jueves, un frente frío se aproximará al norte del país. Se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, originando lluvias aisladas en Baja California, además de descenso de temperaturas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras en dicha región. Asimismo, continuará el oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Finalmente, prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de México, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Oaxaca y Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, tenemos información de Cuadratin, la agencia estatal. Michoacanos podrán ir a Japón a capacitarse tras acuerdo, dice Gil Morelos, la reciente reunión que una comitiva michoacana encabezada por el gobernador Ravírez Bedoya y líderes empresariales realizaron por Japón, ya obtuvo sus primeros frutos en el acuerdo para que los michoacanos puedan capacitarse en el país del sol naciente. Así lo manifestó el líder de COMSEH, Gilberto Morelos Borja, quien dijo que el intercambio fue uno de los primeros acuerdos de cooperación alcanzados con la agencia de cooperación de aquel país. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Porque esto va a permitir que los estudiantes, en una entrevista con Cuadratin, el empresario apuntó que aún falta algunos detalles a precisar dentro del acuerdo de cooperación para la capacitación. No obstante, anticipó que pueden ser perfiles vinculados a la academia, egresados de ingenierías, integrantes del sector empresarial. Hay que trabajar todavía los puntos finos para hacer una especie de traje a la medida, declaró Gilberto Morelos. Pues sí, tenemos tantos tecnológicos y tantos egresados, sobre todo a las carreras de innovadoras, que pueden ir a hacer alguna maestría, doctorado o a capacitación simplemente a Japón. Bueno, tenemos más información relacionada con la política. Dice, en Morelia se puede filmar, pero hay normas para ser patrimonio de la UNESCO. Vamos a ver de qué se trata, después de esta información que tenemos, del presidente municipal de Morelia en esto de los dimes y diretes, Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, señaló como una incongruencia del gobierno estatal la designación de Antonio Soto como encargado de contrarrestar los avances de su administración al frente de la capital bichuacana. Bueno, a ver, ¿en qué sentido? Esto debido a que, explicó Antonio Soto, fue el vocero del gobierno estatal que encabezara a Silvano Aureoles Conejo y ahora es el encargado de contrarrestar mi administración. Bueno, en entrevista colectiva ofrecida este miércoles al concluir la sesión ordinaria de Cabildo, Martínez Alcázar indicó que esta acción corresponde a una de muchas incongruencias, reiteró asimismo que la administración estatal exhibió intolerancia y arbitrarismo al calificar a empresarios hoteleros que reclamaron transparencia en el proceso de asignación del hotel del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Conexpo, como sin solvencia moral o económica, así como voceros de la anterior administración de la entidad, expuso que los ciudadanos tienen el derecho a pedir cuentas y levantar la voz al tiempo que consideró que el gobierno estatal en funciones se conforma por los menos en una mitad de expuncionarios ligados a Aureoles Conejo. Es desatinado atacar a los generadores de empleos de Morelia y el Michoacán señaló el presidente de Morelia. Bueno, vamos a otra información. Dice aquí, vuelve Alfonso a tender la mano al PRI, adversarios hacen daño al país. Esto en relación, pues que el PRI no cede en ir en alianza o en candidatura común con el PAN y el PRD por la presidencia, es decir, la reelección de Alfonso Martínez. Bueno, va PRI por diputaciones en Morelia con Daniela, Janitzi, Marisol y Sanata. Vamos a ver aquí esta novedad, van puras mujeres. El PRI definió ya sus candidatos por los cuatro distritos de Morelia por los que contenderá en solitario sin alianzas con PAN y PRD con los que no se lograron acuerdos para postular candidaturas comunes. Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI informaron que a Cuadratín, Janitzi y Palomo será la banderada por el Distrito 10 de Morelia. Correligionarios suyos la refieren como una PRIista de toda la vida, más que tiene un trabajo más, dice aquí, arraigado en las bases de la sociedad civil. Marisol Aguilar, uno de los perfiles más jóvenes y actualmente titular del organismo de mujeres PRIistas, será la banderada por el Distrito 16 de Morelia. Jonathan Sanata, expresidente estatal del Verde en Michoacán en años pasados y venido al PRI en el último lustro será la banderada en el tricolor por el Distrito 11, mientras que la actual diputada Daniela de los Santos Torres, quien era mencionada como carta fuerte para buscar la Alcaldía de Morelia, buscará la reelección por el Distrito 17 de Morelia. Así es que están informados para todo nuestro público televidente de la capital del Estado. Hubo una marcha en Morelia para crear conciencia sobre el riesgo de fumar. ¿Qué más tenemos? Bueno, bajo nivel en presas en Michoacán podría influir en el combate de incendios forestales. Bueno, hasta ese grado vamos. Vamos con el pronóstico del tiempo. Ya estuvimos con el pronóstico del tiempo. Vamos a un corte y regresamos con notas locales y regionales. ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo a Juan Morales que nos sigue en las redes sociales. Bien, la UBAC organiza el primer foro de notarios, la licenciatura en Derecho, Sistema Ejecutivo, este sábado 16 de marzo a las 10 y media en el auditorio de la Universidad UBAC, Campus Ciudad de Hidalgo. Este próximo sábado, primer foro de notarios. Por otro lado, la Universidad Michoacana sigue invitando para adolescentes, una invitación, padres de familia, los adolescentes, para que, sobre todo los que estudian secundaria, pues cursen un inglés trimestral que tiene un costo de 1.500 pesos, pero ya van incluidos los libros. En la unidad profesional de Ciudad de Hidalgo, la coordinación de idiomas, clases de inglés para adolescentes de lunes y jueves, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Hay combis para que vayan y vengan. Los requisitos, acta de nacimiento, la CUR, el INE del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio y teléfono y WhatsApp. Horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Unidad profesional de Hidalgo, de Ciudad Hidalgo. Esperamos verte pronto para comenzar esta emocionante aventura hacia el dominio del inglés. Acérquese, padres de familia, lleven a sus hijos. Si tienen algún problemita por allí con el inglés, pues esta es la mejor opción. Acuda allí, ponen el teléfono nuevamente para que llamen y tengan más información sobre este curso trimestral de inglés en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo para jóvenes, para niños, o bueno, es adolescentes en este caso, principalmente alumnos de secundaria o de preparatoria. Bueno, en una nota, en un mensaje que dio hoy el gobernador Bedoya, ya están listos los agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública para el combate contra dones y bombas que ayudarán a garantizar condiciones de paz en Michoacán en colaboración y plena coordinación institucional con todas las instituciones de seguridad. Escuchemos. Así como tenemos un agrupamiento especializado de drones y antidrones ya en la Secretaría de Seguridad Pública, también tenemos un agrupamiento especializado antibombas que ahora acordamos en la visita del presidente con el secretario de la Defensa Nacional que vamos a trabajar en conjunto con la Sedena, con el Ejército, para atender esta situación que se tiene. Pero desde hace seis meses venimos trabajando con la conformación de este agrupamiento especializado antibombas que ya está constituido. Bien, el Ayuntamiento del Oro, Estado de México, un saludo para allá, para el Oro, les hace una atenta y cordial invitación para asistir a la Feria de la Chiva y el Bolillo que se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo, este fin de semana próximo. No falten a esta fiesta llena de sabor y tradición. Disfruten de los eventos que tenemos preparados para ustedes. Este sábado 16 y domingo 17. Vamos a ver, habrá diferentes eventos. Allí en el Oro, Estado de México, Feria de la Chiva y el Bolillo. El sábado 16, desde las 12 del día, Cricri y el Griguito Bailarín, en el Teatro Juárez, Soul Dancers, Baile Moderno, a las 3 de la tarde, también en el Jardín Madero. ¿Qué más tenemos? Danza Árabe, en el Jardín Madero, a las 4 de la tarde, el sábado. Duelo de DJs, Iberbena Popular, Allí en el Oro, en el Jardín Morelos, a las 5 de la tarde, Expositores de Chiva y Bolillo, en el Jardín Madero, todo el día. El domingo 17, Danza Folclórica, en el Jardín Madero, a las 12 del día, Perfect Danza Clásica, en el Jardín Madero, a las 1 de la tarde, Ensamble de Cámara, en el Jardín Madero, a las 2 de la tarde, Expositores de Chiva y Bolillo, en el Jardín Madero. Y el jueves 21, Presentación en Concierto, de Jesus Alredi, en el Teatro Juárez, a las 5 de la tarde, e Inspiración Escénica, Ballet Clásico, Teatro Juárez, 19 horas, el jueves 21 de marzo. Por ahí nos vemos, este fin de semana, en el Oro Estado de México. Vamos a tratar de estar allá, este hermoso municipio del Oro, el Oro, pueblo mágico, un pueblo minero. Bien, en más información para ustedes, vamos a ver, de qué otro municipio tenemos información, el día de hoy. Está bien, Irimbo nos está invitando, a que vivas tus vacaciones de Semana Santa, en Irimbo, conoce el manantial, así se llama, este precisamente es un manantial, que es un paraíso, ubicado en la tenencia de San Lorenzo, y de más atractivos gastronómicos, históricos, culturales, y de aventura, que te ofrece Irimbo, sin cingareo, con su rizabroso pan, puede visitar ahí, aunque sea por fuera, un castillo medieval, bueno, aunque fue construido hace algunos años, es un castillo tipo europeo, allí en sin cingareo, para que usted compre, el material que requiera, para su construcción, tabique, ladrillo, duela, pecho de paloma, diseños especiales de ladrillo, tabicón, allí en sin cingareo, miren, este es el edificio, que usted puede visitar, cuando vaya a Sinzunzan, a sin cingareo, bueno, también dentro del municipio de Irimbo, está el pungio, para que disfrute un rico pulque, o un rico pan de pulque, en San Lorenzo, pues, un clima extraordinario, con este, balneario, el manantial, está allí Santa Rosa, también, en Irimbo, Michoacán, bueno, en Jungapeo, gran bailazo, Jungapeo de Michoacán, como se llama, Estrellas de Sinaloa, estarán en Jungapeo, este próximo, que día es, el próximo domingo, nos vamos, hasta tierras, michoacanas, a celebrar, dice, la banda, de Estrellas de Sinaloa, a la tercera, Expoferia, Jungapeo, por amor a mi pueblo, este domingo, 17 de marzo, con tremendo bailazo, preparado, para todos ustedes, evento, totalmente gratuito, en Jungapeo, el próximo domingo, bueno, pues ahí, tienen a esta banda, presentándose ahí, bueno, que más tenemos, de información, para ustedes, en Zitaco, Arofelia Martínez Reyes, recibió la presea, Marta Ufemia Manjarres, en el marco, del Día Internacional, de la Mujer, por su labor, altruista, en beneficio, de las comunidades rurales, nuestro reconocimiento, a todas las aspirantes, y mujeres del municipio, por poner en alto, el nombre de Zitácuaro, enhorabuena, para esta mujer, Zitacuarense, bueno, tenemos una recomendación, que nos hace, el Instituto de la Mujer, para padres de familia, y maestros, la razón, por la cual, los estudiantes, prefieren, ausentarse de clases, es la presencia, de violencia escolar, padres, madres, y docentes, estén atentos, a la violencia, en el ámbito educativo, no permitan, que suceda, hay recomendaciones, cuidado, con la violencia física, violencia, en las cosas, de los niños, les roban, los lapiceros, les rompen, el lápiz, violencia sexual, violencia psicológica, que es, las burlas, el acoso de, o la burla, de ciertos, a veces, un grupito de niños, molesta mucho, a otro niño, niña, esto es muy grave, cuidemos del acoso, el ciberacoso, también, a través de redes sociales, no lo permitan, bueno, también, en Ciudad de Itargo, el próximo marzo, que es viernes, 15, dentro del 21, 31 Festival de la Mariposa Monarca, habrá un evento cultural, en el jardín principal, participación cultural con la rondalla, grupo versátil, ensamble multidisciplinario, baile moderno, de los diferentes clubes del TEC, Campus Ciudad de Hidalgo, Música Pirecua, por De Velázquez, presentación de la compañía de danza, Esencia Azul, grupo musical, Nota Privada, clase gratis del taller de pintura, presentación de danza, Fantasía Oriental, de la Academia de Danzas Árabes y Polinesias, Isis, este próximo viernes, en el centro de Ciudad Hidalgo. Bien, toda esta información, para ustedes, por nuestra parte es todo, el día de mañana estarán funcionarios del Instituto Electoral de Michoacán, su presidente, y también la vocal de, ¿cómo se llama? La vocal que está implementando la instrucción a todas las personas que se estarán ya incorporando a trabajar con el YEM, vienen a darnos a conocer esta convocatoria para que usted pueda emplearse, trabajar para el YEM, desde ya hasta el próximo, a mediados de junio tendrán empleo, así es que acuda. nos dice, nos dice, por favor, ¿cuál es el domicilio del YEM para que desde mañana vayan y se informen allí los requisitos para trabajar con el YEM? en Francisco Javier Mina, número 47, Ciudad Hidalgo, cabecera del Distrito 12, ahí está la página para que usted ingrese, joven, persona adulta, no hay límite, mayores de 18 años, pueden solicitar trabajo en el YEM, temporal a www.yem.org.mx o hablar a los teléfonos que están en pantalla, tómenles allí un, están muy abajo, pero en fin, tómenles una foto y recuerden que la solicitud debe de ser llenada allí en forma presencial en las diferentes oficinas del YEM en cada municipio. Acérquense. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Medardo González Camacho, Cristina Espino y nos acompaña también hoy como las últimas noches donde está checando todos los equipos digitales Víctor Navarrete. Víctor Navarrete.